Veremos una muy buena noticia para los menores de edad de 21 años que antes de esta modificación de USCIS tenían menos esperanzas de lograr la posibilidad de estar protegidos bajo el Child Status Protection Act o el Acto Legislativo de Protección del Menor, pero que ahora van a tener mejores posibilidades. Incluso aquellos que ya habían perdido las esperanzas van a tener la posibilidad de estar cobijados con esta nueva reforma de la Ley Federal de Inmigración. Ya regresamos con este análisis que recientemente brindó USCIS para protección de los menores de edad. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí de la ciudad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos de América. Y vamos a ver hoy la nueva legislación o regulación modificada de USCIS en relación con los menores de edad. Antes de esta modificación no tenían esperanzas estos menores de 21 años que quizás ya habían perdido de pronto un poco de tiempo en relación o estaban muy cerca de los 21 años y que tenían menos esperanzas de que pudiesen estar cobijados por esta legislación que protege los menores de edad de 21 años. Pero ahora con esta modificación pues obviamente estos menores de edad ya no tienen estas esperanzas tan perdidas y van a tener incluso aquellos que ya habían pues obviamente cerrado su caso lograr una moción de reapertura para pues beneficiarse de esta nueva legislación tan importante para estos menores de edad. Como les decía entonces, recientemente USCIS llevó a cabo una modificación de la legislación federal de esta regulación que actualiza el cálculo de la edad de la ley federal en relación con la protección de los menores de edad de 21 años conocido como el Child Status Protection Act o la legislación que protege los menores de edad el ajuste de estatus de estos menores de 21 años. Entonces USCIS está actualizando esta información con el propósito de que esta persona que es menor de 21 años tenga la posibilidad de beneficiarse. Esta persona por ejemplo que haya pues aplicado para un estatus de residente permanente legal de los Estados Unidos basados en la petición aprobada de sus padres. Por ejemplo, si para una visa patrocinada por la familia digamos en ese caso o basada en el empleo el niño o el menor de edad de 21 años generalmente debe ser menor como tal de estos 21 años. Durante el proceso quizás de inmigración este niño generalmente ya no es elegible para inmigrar con los padres según la petición de estos padres de familia. El Congreso promulgó este pues acto legislativo que les estoy mencionando del Child Status Protection Act o el acto legislativo de protección del ajuste del menor para proteger a ciertos niños que no son ciudadanos de perder la elegibilidad para obtener ese estatus de residente permanente legal basado en una petición de visa aprobada al proporcionar un método, una fórmula para calcular la edad de ese niño que considera pues cuando un número de visa inmigrante está disponible. Exactamente el boletín de visas tiene relación con esto y este boletín de visas que es del Departamento de Estado utiliza básicamente estas tablas para determinar cuando está disponible un número de visa determinado. Ese boletín de visas tiene dos gráficos una tabla A y una tabla B en uno de los gráficos básicamente está la fecha de acción final bajo la guía anterior de este acto legislativo de la protección del menor USCIS consideraba básicamente una visa disponible para los propósitos del cálculo que estamos hablando que protege o protege pues o protege guía pues bajo esa legislación al menor de edad que ahora es diferente pues obviamente se basaba en la fecha de acción final en esa tabla A que es la fecha de acción final incluso si un ciudadano podría solicitar un ajuste de estatus usando la fecha anterior de las fechas de presentación es decir que se usaba básicamente era la fecha de acción final este cambio entonces de políticas de USCIS entra en vigencia de inmediato y se aplica a las solicitudes pendientes incluso por lo tanto algunos no ciudadanos con una solicitud pendiente pueden tener ahora una edad del estatus de protección del menor de 21 años según este cambio por ejemplo en octubre y diciembre del 2020 a ciertos no ciudadanos es decir a esos niños que eran extranjeros se les permitió presentar la solicitud de ajuste de estatus según la tabla de fechas de presentación del boletín de visas en ese momento sin embargo pese a ello la tabla de fechas de acción final nunca avanzó porque recordemos que la tabla A está más atrasada normalmente que la fecha de fecha de presentación entonces esta fecha de acción final nunca avanzó lo suficiente como para que se aprobaran las solicitudes de estos menores de edad y estos pues no ciudadanos presentaron sus solicitudes de ajuste de estatus con la tarifa requerida sin saber incluso que la legislación que los protegida del estatus de protección del menor los beneficiaría sin embargo bajo la nueva legislación esta modificación que beneficia a estos menores de edad USAID ahora usará la tabla ya de fecha de presentación para calcular las edades de estos no ciudadanos para fines de la aplicación del acto legislativo de protección del menor de edad lo que les brinda a estos niños a estos no ciudadanos más certeza más esperanzas de elegibilidad para ajustar su estatus es decir que estos no ciudadanos son elegibles para ajustar su estatus debido al cambio de esta política de USCIS y han solicitado por ejemplo su ajuste de estatus también serán elegibles para solicitar otro beneficio adicional beneficiados con la autorización de empleo y viajes con base en la solicitud pendiente que tienen del ajuste de estatus que por lo general no perderían esta autorización de viaje o el permiso de empleo con el tiempo así entonces los no ciudadanos pueden presentar una moción para reabrir su solicitud de ajuste de estatus previamente denegada ante USCIS por lo que mencionábamos anteriormente que nunca llegó la fecha de acción final entonces ellos retroactivamente se van a beneficiar de esta información nueva de esta legislación modificada y deben hacer llevar a cabo la modificación a través de una moción de reapertura recordemos que una motion to reopen una moción de reapertura se puede dar bajo varios parámetros incluido el cambio de una legislación que es retroactiva y que beneficia a esa persona encontramos hechos nuevos ley nueva o algún error de procedimiento en esas tres condiciones la persona puede llevar a cabo una moción de reapertura esto entonces es una muy buena noticia para los menores de edad de 21 años que ya no van a tener que estar con desesperanza sino que tienen esta posibilidad de lograr su residencia permanente con la modificación de USCIS que los beneficia para que estén con sus familias gracias una vez más les hablo su abogado de inmigración Luis Victoria aquí es de la ciudad de Miami en la Florida en los Estados Unidos de América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!